Compartimos diferentes conocimientos para todos ustedes aquí a través del canal. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el estado del contribuyente. Actualmente vemos que este contribuyente está en suspensión temporal y lo vamos a cambiar a un estado activo. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a la página oficial de Sunar, ingresamos aquí, nos vamos a operaciones en línea y nos vamos a mis trámites y consultas. Estando aquí ingresamos el RUC de la empresa, ingresamos el usuario y clave. Seguidamente nos vamos a Empresa, mi RUC y otros registros, RUC y nos vamos a Ficha RUC. Aquí en la parte final dice Suspensión, Reinicio de Actividades. Ingresamos ahí, aquí marcamos la opción Reinicio de Actividades y nos dice Ingrese la fecha de Suspensión o Reinicio. Bien, en este caso ingresamos la fecha del Reinicio de Actividades y nos vamos a Aceptar. Damos a Aceptar y aquí algo importante, ya está configurada la fecha, pero nos falta Aceptar para que se guarde dentro de la ficha RUC. Y ahora sí, ya tenemos actualizado la fecha RUC. Podemos descargar, ver fecha RUC. Descargar fecha RUC. Descargar. Abrimos la fecha RUC. Y aquí podemos visualizar el estado del contribuyente activo. Buscamos el RUC en su NAT y como podemos ver ya tenemos el estado del contribuyente activo y la condición a vida. Como siempre, tutoriales bien prácticos, bien sencillos aquí en tu canal. No olvides suscribirte, compartir el video, dejar tus comentarios y aquí estamos para ayudarte. Hasta un siguiente video tutorial. Gracias.